Grupos feministas defensoras digitales Quintana Roo festejó la detención de dos personas que se dedicaban a la extorsión de mujeres utilizando delitos de agresión digital sexual para lograr sus objetivos. Se decían hackers y que tenían contenido sexual de las víctimas para extorsionarlas. Es la primera detención que se realiza de esta índole en la capital del Estado. Como inédito, consideraron la captura de dos presuntos extorsionadores digitales en la capital del Estado, quienes amenazaban a sus víctimas con publicar contenido íntimo a través de redes sociales. En este sentido, el grupo feminista celebró la acción emprendidas por parte de la Fiscalía General del Estado. Uso, distribución o comercialización de PAX es un delito que se persigue y castiga, deteniendo así a Ada N y a Danay N, quienes se dedicaban a extorsionar mujeres en Chetumal. Diciendo, tenían en su poder contenido digital íntimo de las víctimas para que accedieran a pagar. Se dio a conocer que era a través de una página de Facebook donde los presuntos extorsionadores pedían dinero a sus víctimas, diciéndoles que eran hackers y tenían en su poder fotos íntimas que harían públicas de no acceder a sus peticiones. Cabe recordar que el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, ha reconocido que los delitos de violencia sexual se encuentran entre los tres con mayor incidencia en el estado de Quintana Roo.